Hola gente, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Recibí varios regalos. Recibí a los seguidores y a los regalos. Pero no te deja eso, solo para guardarnos, para la lembranza, un recuerdo. Aquí está también para regalarse. Aquí está también para regalarse. Aquí está también para regalarse. Luisa, de Puerto Rico, una remera. Vamos a ver qué es la remera. ¡Guau! Original, guau. Muchas gracias Luisa, muchas gracias. ¡Guau! 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 Marcos, me mandó de Vila Celina, Buenos Aires. Una remera me mandó. Vamos a ver. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se llama? El último es Marcos, de Vila Celina, en Buenos Aires. Y otro me mandó, el último es Ángela, me mandó también de Argentina, de Matadero. Una remera, mamá. Una remera. ¡Nosa! Muchas gracias Ángela, muchas gracias. Voy a guardar. ¡Qué lindo! Voy a buscar colegas con los seguidores. Amantes. Voy a buscar regalos. Voy a buscar para recuerdos. Todos nos vamos a ir a la escuela y vamos a dejarlo en la calle. Vamos a dejar la calle, vamos a dejar que te lo que se comiera en la tienda, pero tienes que comprar del shopping. Lo voy a hacer en el shopping o creo que este regalo. La regalos. Gracias. Entonces, tengo que buscar el regalo, tengo recuerdos. Entonces, vamos a ver la información de recibir muchas gracias por medio del correo web. Mirame un poco, ¡tanto regalo! ¡Ay, muchas gracias, muchas gracias! O sea, vamos a ir a la calle, vamos a ir a este lado, porque tenemos alergias, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, Electro, todo el bajeo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por lo tanto, no dejamos la calle, ni la montamos en la tienda. Se siente alergia, se siente muy alergia, se siente delicado. Se montamos en los comunes. Se montamos en los de abajo unibles. Se montamos en las primeras clases. Por lo tanto, no dejamos en el video. Te agradezco a todos los regalos. Porque todos los días recibimos los regalos. Por lo tanto, las usamos en la caja, en el correo. Por lo tanto, muchos regalos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Es decir, la gente allá se envidia, se envidia, se envidia, se envidia. Pero la gente se interesa y se envidia. Durante la gente allá se envidia. Se envidia, se envidia, se envidia. Se envidia, se envidia, se envidia. Se envidia, se envidia. Se envidia, se envidia, se envidia. Y miles de gente quiere besarme. Miles de gente se sabe que tu se. La legalmente. Pero si en Argentina, cualquier persona. Solamente se pareja, la legalmente. Entonces Juan agradece a todos. Muchas gracias por ese regalo. Y siguen adelante. Que Dios te bendiga a todos. Entonces Juan ha llegado. Se envidia un poco de puerta. Para ver. Para ver automático. Para ver. Entonces se envidia. Para ver. Se envidia. Si, aguante un poco de puerta. Logeo.